Antes de dormir, permíteme orar por ti. Padre, yo te pido por esta maravillosa persona que se detuvo. Yo sé que está pasando por diferentes circunstancias, por diferentes pensamientos que ahora le están viniendo a su mente y no le dejan dormir. Señor Jesús, si cree que es insomnio, pero es algo espiritual. Yo te pido, Señor Jesús, que calmes toda tormenta, todo darlo de fuego del enemigo, hoy se apaga en el nombre de Jesús. Padre, la cubro con tu sangre preciosa y que te completa paz. Guarde su vida, guarde su corazón, guarde sus pensamientos en Cristo Jesús. Amado Dios, te pido, Señor, que tú seas peleando las batallas por él o por ella, dándole la victoria sobre cualquier cosa. Que esta noche puedan dormir tranquila o tranquilo en tu dulce presencia. En el nombre de Jesús la declaro en victoria. Amén y amén. Si tú lo crees, comenta amén y comparte este video. Dios te bendiga.